Guitarra derecha La borbona en tierra y prima en la luna, y prima en la luna, la garganta fina, llegando sin dudas, donde pocos llegan, sin perder ternura. Dicción y deseo, único y sin par, único y sin par, pone en pausa el viento, que invita a escuchar, que invita a escuchar. Vuelan cual paloma, canciones en bandos, semillas de acordes, sembrando en el canto. ¿Qué sur de un río negro, te vio nacer canto? ¿Qué sur de un cerro largo, hizo eco de tu voz? Que sur de tu convento, me dense hizo de voz, un surdo en la guitarra, derecho como sos. Música Si lloran los perros, a la luna blanca, a la luna blanca, al tocar los grillos, su violín de escarcha, su violín de escarcha. Música Azulan estrellas, vigías de la calma, mil versos de amores, cuando el surdo canta. Música Romántico y lento, el tiempo transita, el tiempo transita, deshojando el árbol, que fue sombra y guía, que fue sombra y guía. Música Al pasar invierno, volverán en vida, retorneos trayendo, guitarra y poesía. Música Que sur de un río negro, te vio nacer canto, que sur de un cerro largo, hizo eco de tu voz. Música Que sur de tu convento, me dense hizo de voz, un surdo en la guitarra, derecho como sos, derecho como sos. Música 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 Gracias por ver el video.